Conocerte a ti, dame toda mi vida Y ahora soy muy feliz, porque eres tú mi amiga Mis hijos que ves, se empeñaron en mi alma Y a partir de aquel día, mi corazón te canta Cuando estás junto a mí, todo es más bonito No te vayas de mí, porque te necesito Cuando estás junto a mí, viva de la alegría Y doy gracias a ti, mi estrella se ilumina Tus ojitos cafés, se empeñaron en mi alma Y a partir de aquel día, mi corazón te canta Cuando estás junto a mí, todo es más bonito No te vayas de mí, porque te necesito Cuando estás junto a mí, viva de la alegría Y doy gracias a ti, mi estrella se ilumina